... Bueno, asistiendo en 2013 a la versión Sport de la Eclipse XIX, ¿correcto? Sí, esta es una lancha que, digamos, presentamos en sociedad el año pasado. Y bueno, esta es una versión un poco más deportiva. En este caso, una lancha configurada para el Wake. Una torre americana, es decir, con buenos implementos para divertirse un poco en el agua. Pero vale la pena aclarar algo que la otra versión también se le puede incorporar a este modelo de parabrisas, ¿correcto? Sí, sí, en realidad tenemos las dos lanchas. La otra cosa que destaca esta lancha con respecto a la clásica XIX, es que es tricolor. Y está creada por un segmento muy joven que, de alguna manera, le gustó mucho la lancha la que presentamos. Aprovechando las líneas, las características de esta lancha, bueno, la navegación y, bueno, la comodidad, bueno, hacerla deportiva. ¡Ajá! 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 ¿Algún otro elemento que diferencie un modelo del otro? No, básicamente destaco en esta lancha el tema de la tapicería, las butacas que son regulables, giratorias, tienen para sentarte en dos posiciones, dos alturas diferentes, la regulación del volante que está en ambas, hay que prestarle atención al tapizado porque es único a todos los detalles que tiene la lancha en sí en cuanto a su comodidad interior. Todos los productos de arcoiris tienen una aceptación en el mercado muy importante. A un año y pico de haber lanzado este modelo que quedaba dentro de la gama de esloras, ¿qué es lo que piensa la marca? Sí, básicamente te digo es una lancha que imaginate que ha tenido mucho éxito y que inclusive a un año de haberla sacado estamos sacando un modelo deportivo del mismo casco. Así que como siempre la gente nos ha acompañado, ha leado la bienvenida con creces a este modelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Potencia mínima y máxima para la cual la embarcación está habilitada y ¿qué es lo que sugieren ustedes? Esta configuración arranca en un 130 y sugerimos hasta un 175. La lancha acá con el 150 que tiene puesto, creo que vos has visto las prestaciones que tiene, prácticamente planea en 5 metros, sin esfuerzo y la lleva perfectamente bien, así que está en ese rango. 130, 175, pasamos de un B4 a un B6, así que creo que ahí está la relación peso-potencia adecuada para este modelo. ¿Qué más le podrías agregar sobre la motorización o las motorizaciones de esta embarcación? Mirá, yo creo que con respecto a la unidad que ustedes probaron, la motorización es la ideal. Hace que planee muy poquito y después tiene un buen desarrollo, ¿no? Tanto en velocidad crucero como en el rango máximo de potencia. Una lancha estable que la llevas perfectamente, con posibilidad de darle trim sin perder estabilidad. Y hablando de la línea Evinruth, que es de la que estamos hablando, desde el 130, que es un B4, hasta el 175, que es un B6, en el 150 encuentra el equilibrio. Y hablando de Evinruth, la performance, el rendimiento que tienen los motores en los productos de tu marca, ¿cómo lo evaluarías? No, es bueno, tienen buen servicio de postventa. Básicamente, si uno es cuidadoso y le hace los controles que debe hacerle, son motores que no tienen mayores problemas. ¿Por qué no le recordás a la gente la garantía de Arcoiris sobre sus productos? Nuestra garantía estructural de toda la línea completa es de 5 años. Esos 5 años son porque uno tiene que ponerle un número a la garantía. Pero en realidad es una garantía permanente porque nunca hemos dejado a nadie por estar fuera de garantía desatendido. Hemos tratado, esto es un negocio de una escala muy chica, y tratamos de estar en contacto permanente con nuestros clientes y escuchar de alguna manera la opinión y corregir las cosas que hay que corregir y seguir apostando de alguna manera a tener las lanchas más vendidas del río. Gonzalo, gracias por tu tiempo, gracias por facilitarnos esta unidad para programar. No, no, por favor, gracias a ustedes, y bueno, las puertas de acá siempre estuvieron abiertas, así que lo siguen estando. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Eclipse 19 fue presentada hace poco más de un año dentro del marco del Salón Náutico de la República Argentina, completando la serie de embarcaciones Open que tenía la 16, 17, 18 y 20 pies de eslora. La marca presenta ahora la versión deportiva de la misma lancha, donde los cambios más importantes están dados en el diseño de su nuevo parabrisas, bajo con más ángulo y envolvente, tablero instrumental, butacas, cascos tricolores y una especial atención a la tapicería y lonería, tanto en su calidad como en la combinación de colores. Estas son las características principales. La embarcación tiene una eslora de 5,60 metros, una manga generosa de 2,25 metros, puntal 1,12 metros, calado con motor 50 centímetros. El peso de la embarcación sin motor es de 700 kilogramos, tiene un tanque de combustible interno de 140 litros y las motorizaciones van desde los 130 HP mínimos hasta el máximo permitido de 175 HP. Por fuera, su diseño deportivo se ve acentuado aún más con el nuevo parabrisas. Por dentro, la marca ha seguido las nuevas tendencias mundiales de diseño, logrando un cockpit amplio y despejado, que permite una mayor libertad de movimiento a los ocupantes. Completa un cómodo puesto de mando con butaca giratoria, dos posiciones de altura y volante regulable. Pasamos ahora a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un fuera de borda Evinruth 150 HP V6 con hélice paso 19. Esta potencia intermedia le permite al Eclipse 19 unas prestaciones muy satisfactorias. Veamos algunos datos. A 3.000 RPM, la velocidad crucero promedio fue de 26.80 nudos. Al régimen máximo de 5.600 vueltas, alcanzamos una velocidad final promedio de 48.2 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero estaría alrededor de los 15 litros horas. Vale aclarar que las condiciones de la prueba fueron, con una persona a bordo, como verán, 120 litros de combustible y vientos moderados con ráfagas del sector oeste. En estas condiciones, la lancha mantuvo siempre una navegación estable, segura y con excelente actitud. Después de todo lo hablado, quiero concluir diciendo que la Eclipse 19 de versión deportiva es no solo una lancha atractiva para verla, sino fundamentalmente para experimentar sus condiciones de navegabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!